Es con profunda satisfacción que tenemos aquí la visita del presidente de Irlanda, el profesor Michael Higgins, un campeón de los derechos laborales. Hay una herencia irlandesa con su cultura única en la historia de América. Hemos tenido en la batalla de Ayacucho el regimiento irlandés también. Hay muchos puntos en común. Para mí es un gran honor conferirle esta distinción importante en la historia del Perú, que es la Orden del Sol. Es un privilegio para mí tener la oportunidad de empezar con mi visita un nuevo capítulo en la historia de nuestras relaciones bilaterales. Esta condecoración no me pertenece a mí, sino a todos los irlandeses que han huido a construir este magnífico y histórico país a través de los siglos. Presidente, muchísimas gracias.